en el conde amor y honor está llegando ya a su gran final estamos ya viviendo los últimos capítulos de esta serie bastante interesante una historia muy famosa y muy bien interpretada por cada uno de los integrantes del elenco de esta historia asimismo hablando del elenco tenemos a la actriz que interpreta a josefina nuestra querida actriz confiesa que está bastante apenada con los seguidores de esta historia y es que hay muchas personas que le están comentando en sus cuentas oficiales de redes sociales hasta groserías le están diciendo que por qué actúa de esa manera que se pasa que es una mujer muy malvada cruel y despiadada ella pide perdón a estos usuarios que comentan cosas negativas obviamente esta actriz éste está bastante apenada con el personaje que está interpretando y estamos hablando de josefina de zambrano y es que ha hecho muchas cosas crueles a lo largo de esta historia del conde amor y honor pero aquí hay que entender una cosa y es que me pongo de parte de nuestra querida actriz que interpreta josefina entiendo que su papel es un personaje demasiado desagradable molesto es un personaje que ya se ha des se ha deshecho de muchas personas es un personaje es una asesina literal es malvada envenena a las personas pero es un personaje es un personaje es actuado por lo tanto la actriz no merece que la vayan a insultar a su cuenta oficial de instagram que le pongan groserías que le digan que es una mujer malvada ella lo dijo en una entrevista reciente de telemundo que está apenada por esos comentarios que a ella sí le gusta interpretar a josefina le gusta interpretar a los villanos le gusta ser la de villana pero no le gusta cuando la gente le comenta ese tipo de cosas y hay que respetar a la actriz que que está interpretando josefina este no sé ustedes qué opinen déjamelo saber aquí en los comentarios qué opinas al respecto de todo esto creen ustedes que las personas están pasando con ella o ustedes creen que sí hay que comentarle qué se está pasando yo la verdad no pero bueno hay que estar pendientes amigos hablando del personaje de josefina de zambrano está a punto de llegar a su final ya el conde de montenegro se va a hacer cargo de ella está paulina también reuniendo pruebas ya tienen de parte al señor dylan harrison que también está al tanto de todo esto mariana también está contra atacando josefina pero josefina podría ser su última jugada que nos podría dejar atónitos a todo y es que josefina planearía con antonio la muerte de mariana es que este este personaje josefina si es una mujer muy cruel y no se anda con juegos así que atentos a la recta final atentos a los últimos capítulos del conde amor y honor de mi parte es todo ya saben que aquí vamos a transmitir el capítulo de esta noche y también lo vamos a subir al canal de whatsapp para que se unan así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés al tanto de los últimos capítulos de esta serie del conde amor y honor